En la cumbre y cazadores, y de arenales, y el valle, que bajen los cantadores, pa' que la isa no se calle, un limón no abre la nada, vengo yo. Música Encargará en la cazador, eres de Javín tan bello, así yo me enamoré, y por eso yo la quiero. No te cortarás el pelo hasta que me muera allí, Sin tu pelo yo no entro dentro de la habitación Porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo